Escúchame, yo creo, por mucho que no nos guste, yo creo que va a seguir Vicente del Bosque hasta el primer partido de clasificación. Pero por favor, que eso es un error. No, 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 no. Se tiene que ir por la puerta grande. Cada día que pase, el Bosque se va a ir con una mancha mayor. Pero Uli, tú comprendes. O sea, tú te tienes que ir de la... Déjame que te diga. Pero tú comprendes que esto no es mi postura. No, no, ya lo sé. Yo te estoy impresionando la de la pederatía. Es que me caliento. Ah, vale. Yo prefiero lo que dice Gonzalo, que haya un interino Pero que del bosque se vaya Oye, con la sensación, mira, yo hasta aquí he llegado Yo ya no doy para más No tengo ilusión Yo creo que mi fórmula está agotada Esto para otro, nombramos un interino Hasta que haya un nuevo presidente y nombre su entrenador Pero como del bosque sigas tres meses más Se va a ir por la puerta de atrás Pero si es que el sentido común es lo que dice Gonzalo Mejor hacer las cosas bien y despacito Que correr y hacerlas mal ¿Quién es el seleccionador de la SU-21? Por lo que yo saco Escucha, sí, sí No, no, no El que era Leti Santi Santi, Santi y Denia Perdón, a entrenar A hacerse cargo Me va a poner el tiro Por lo que yo puedo saber Del mismo sitio Donde trascendió esta información De que a los que se va a presentar Sobre todo a uno, al más potente de los dos Ya le ha dicho del bosque que ni hablar Que se va, que lo deja Que está cansado de todo Le dijo así Está cansado del trabajo Ya está Se acabó Creo que va a ocurrir lo siguiente Van a poner un seleccion interino Porque del bosque yo creo que va a dejarlo mañana Digo yo, digo yo Porque si no El interino va a ser probablemente El de la SU-21 O similar Y se anunciará Anunciará a Villar Que su seleccionador Si se presenta a las elecciones Es que eso es sentido común Y que empezaría a trabajar El día que gane las elecciones Sería El que sea Yo no estoy muy seguro De que sea ni uno Pero eso es sentido común Pero Pero que el cadáver de Del Bosque Este tres meses más En la federación O sea La noticia sería Que España iría Con un seleccionador interino A los dos o tres primeros partidos Después del verano Claro, me imagino que ahora también Ahora en esos tres meses Que dices Que faltan para la campaña Habrá ahí un Un sondeo O sea Este que me gusta más Claro, pero a la campaña Si dan con un seleccionador A la campaña Villar Mis seleccionadores No sé quién Claro, eso Y Jorge Pérez Dirá Mis seleccionadores No sé quién Es pasante Un día lo vamos a decir aquí El partido sin venir Porque Santi Es el de la SU-17 Y el actual de la SU-21 El Celades Eso, Celades Que está Además que está trabajando Con Del Bosque Correcto Es verdad Celades Se ha dicho Bien, perdón Es que estoy cerrado en mi mismo Estoy tan indignado No, no lo ha dicho Ponemos una carta justa Estoy tan indignado Mira, Celades Está esta Eurocopa Con Vicente del Bosque Que cuesta dejar a Celades Porque Del Bosque se quiere ir Lo que no puedo hacer Del Bosque Es estar pendiente De que le libere Villar Porque a él le conviene Lo has dicho muy bien El cadáver de Vicente del Bosque Va a estar ahí Tres meses A oliendo Pero escúchame Pero realmente Pero realmente ¿Qué problema? Realmente Realmente Yo entiendo lo que quiere decir Uli Pero realmente ¿Qué problema hay? Si a lo mejor El cadáver llevaba Desde el Mundial de Brasil Hombre, no lo mismo Ninguno Claro No, no, perdona No había un cadáver Estamos aquí vendiendo No había cadáver Después del Mundial de Brasil Había un proyecto Perdóname Un proyecto de transición Buscar nuevos jugadores Para preparar una Eurocopa Yo creo que no le interesa a nadie ¿Puedo decir una cosa? Mira, más allá de lo de Del Bosque De si es Caparrós Si es Camacho Lo que quiera Villar Que por cierto, Villar Lo de Villar ya es Eso que se puede hacer 20 programas Por cierto, que hable Villar Vale, pero Mejor que no hable Hombre, que dé la cara también Villar Bueno, está durmiendo ahora No puede Pero escúchame una cosa Lo que sí que tiene tela Es para el próximo seleccionador Es que el trabajo que va a tener que hacer Es reconstruir todo esto Que va a ser muy complicado Y ahora también te digo No va a valer cualquier seleccionador Va a tener que ser alguien de consenso Porque aquí podremos hablar Muchos de los errores que ha cometido Del Bosque Que los ha cometido Pero, ¿y qué han hecho estos jugadores En esta Eurocopa por Del Bosque? Pues mira, Pedro Por eso me duele que Del Bosque Haya utilizado el tercer cambio Poniendo a Pedro Oye, has dicho una palabra Reconstruir Entonces esto está ¿Tú crees que se ha hecho misto? Si hay que volver a empezar Vamos a ver Hay que ser honestos A día de hoy Esto está como el Partenón Ruinas, todo por el suelo ¿Pero alguien tiene alguna duda De que la selección Ha hecho lo que han querido los jugadores? ¿Qué? ¿Lo dijiste tú? ¿Alguien tiene alguna duda De que la selección Ha hecho lo que han querido los jugadores? Yo tengo dudas Yo tengo dudas ¿A qué te refieres con qué han hecho? ¿Quién ha gestionado? ¿De Bosque? Sí Hombre, claro ¿A qué te refieres? ¿Al equipo titular? No al equipo titular Es decir Yo no me creo Que vayan Ramos Piqué Y otro allí A la habitación de este Y le digan Mira que tiene que jugar este Este, este y este No ¿Entiendes? Yo no digo Que ellos hagan la alineación Lo que sí digo Es que ellos Sí han presionado En el sentido de La exigencia En los entrenamientos Las horas de descanso No sé qué Los entrenamientos De la selección Han sido de calchondeo Y lo dice ¿Pero eso te lo han dicho? Cualquiera de los que ha estado allí Yo no lo sé Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Y lo digo otra vez Poco y mal El rollo Y además Si es que no hay más que verlo Si es que la forma física En la que están Es mucho peor de la que fueron Oye Alonso Hay una encuesta En punto plota En la página web Ahora mismo La pregunta Debe de emitir Vicente del Bosque Como seleccional español Y está Hay un Más de un 90% De lo que sí Más de un 90% Pues eso es bastante significativo Pero atención Porque también son significativos Los comentarios de la gente María Morán La voz del pueblo Vente para acá Y así te aguanto el micro Que no tienes tres manos Un aplauso para María Hombre A ver Te aguanto esto Venga No, perdón el micro A ver Alguien que se hace llamar Cuore Rojiblanco ¿A quién? Cuore Rojiblanco Pues a María Uriah Uriah Rojiblanco Dice No puedes jugar con Silva S e Iniesta Cualquier equipo decente Te come en esa zona Necesitas equilibrio Y nos dice Bruno o Gaby Pues con esos tres Que ha dicho nuestro amigo Fue con los que se ganaron En el Mundial de Sudáfrica O sea que poder se podrá Lo que pasa Y en eso lleva razón él Antes lo comentaba con Gonzalo Fuera de cámara Es que a lo mejor Lo que le ha faltado a España Es encontrar un socio Para Busquets Si no estabas bien físicamente Y ese Bruno Era precisamente el socio Que tenía que haber estado Hoy con Busquets Eso sí A mí lo de Gaby Es algo que no me cabe en la cabeza Bueno Y lo de Saúl Ya le damos dos vueltas Pero bueno Eso ya Es un tema aparte Pero ya me paso en el Mundial de Brasil Pero me parece incomprensible Pero bueno Mira ya que ha hablado Una para Gonzalo Venga Nos dice Raúl Con un simple empate Ante Croacia Esta Eurocopa Se hubiera puesto muy muy Pero muy de cara para España Hasta la final Y ahora estamos fuera Y encima se iba ganando este partido Increíble Tienes razón Pues sí Ya lo dijimos aquí Después del partido de Croacia Es bastante sorprendente Que un equipo De la experiencia De la selección española No tenga la capacidad De saber manejar un resultado Que le valía Y que no estaba en riesgo En casi ninguno de los momentos Fue un suicidio colectivo Pero yo de todos modos Creo que somos muy optimistas En esa apreciación Que yo la hice también En su día Pero Portugal ha demostrado Lo que es Croacia también Quiero decir que Que no sé Si el disgusto hubiera sido mayor Lo mismo habíamos jugado con Portugal Y les habían aceitado Entre Portugal y Italia La diferencia No, no, sí Entre Portugal y Italia La diferencia es grande Pero Croacia no ganó Y Portugal ha echado a Croacia Es que ganó Portugal Gonzalo No lo sé Hay una de saber tal Que hay que saber jugar los partidos Cada partido es una cosa diferente Y en último minuto Gana Portugal a Croacia Y a llorar Modric Ya, pero tenías que haber ganado Así que sí Que sí Pero que no habían tirado puertas Hasta el minuto 117 Ya, ya, sí Pero a los puntos no En el fútbol No es como en el fútbol Sí, pero que Italia Ya ha demostrado otras cosas Incluso tácticamente Y físicamente Bueno, pero digo yo Que si España juega con Portugal No creas que yo haya apostado por España Sí, hombre No creas Hombre, seguro Que no, que yo estaba muy de bajón Pues ahí, pues ahí iba a estar Porque todo es indemostrable Pero sí hay algo Que podemos demostrar A esta hora de la noche Y hoy tranquilamente Que es que España es peor Que Croacia e Italia Peor Porque perdió con los dos Sí, claro Tenemos más preguntas, chicos ¿Para quién, María? Carlos opina un poquito como Ulises Así que Ulises estaba para ti Dice España lleva tiempo Siendo un equipo débil Al que le cuesta a un mundo Hacer un gol El estilo de juego es previsible Ya todos los equipos Le tienen pillada la medida No hay sorpresa Velocidad Desborde Pegada El entrenador es como si no existiera Y los jugadores Parece que están jugando en amistos Exactamente Es un equipo previsible Y sin gol Nos costó mucho Hacerle un gol A la República Checa En el primer encuentro Con un dominio absoluto Y control del partido Fíjate si no nos iba a costar Con Italia Que no tuvimos nunca El control del partido Hemos sido muy inferiores Si es que De Gea nos ha evitado un ridículo Hoy mayor Así de claro Primero Gonzalo Fíjate Al hilo de lo que decía Uli Me ha venido un flash a la mente Yo que tengo una cabeza muy grande Me viene un flash De vez en cuando Estábamos ahora hablando de todo esto Y fíjate que hace unos programas Yo he escuchado aquí Iniesta, Balón de Oro Morata, Bota de Oro Pichichi Tenemos derecho a ilusionarnos Rubén Tenemos derecho a ilusionarnos Ahí no sea Yo fíjate Yo coincido Con lo que dice Uli Yo también lo he oído Pero yo se lo dije Digo Es que a Iniesta No la hemos visto Con un equipo exigente Y cuando le vimos Desapareció Iniesta Desapareció una Y ha desaparecido una Y otra vez Si es que es así Es que Iniesta Jugando contra Turquía Se iba de cuatro Es decir Era de cachondeo Yo insisto Con respecto al mensaje Que el problema No ha sido de falta de gol Sino de balances defensivos O sea yo creo que somos Muy blandos Y que concedemos Muchísimas ocasiones Me preocupa bastante más eso Que la falta de gol Los ojos en todo Perdona que quería decir Una cosa Lo de Iniesta Yo creo que está un poco justificado En que Lo he dicho ya alguna vez Esta selección Adolece de líderes carismáticos ¿Sabes? Igual que en otras selecciones Teníamos a Puyol Que era el León O no sé qué Teníamos ahí A Xavi Hernández Que era el jugón Por excelencia Teníamos Los muy lejos de la leche Torres Torres a la leche Y tal También para los del Madrid Pero Torres para... Había líderes Había tal Aquí De verdad Casillas El portero Era el ídolo De los madridistas Aquí hay Poco... No hay un líder O sea no hay... Yo creo que los hay Otra cosa es que nos gusten No, no nos gustan Entonces Por eso Un poco España Y no sé Me da la sensación No sé si estáis de acuerdo Migo No he enamorado La Eurocopa La Eurocopa Yo no la siento por la calle Es que hay mucha gente De perfil bajo Esa es la verdad Yo no siento esa emoción Que ha habido En ese sentido En ese sentido No en el sentido De la excelencia futbolística Que hay grandísimos jugadores Líderes carismáticos Pero carismáticos Son gente en general De perfil bajo Quitas a Ramos Eh... Piqué si me apuras Un poquito No, Piqué nada Piqué para Bueno, Piqué Tiene su gente Ramos y Piqué Y para de contar Bueno María Ha aprovechado Un momentito Cuando estábamos viendo el partido Para escaparse A una zona italiana ¿Has estado allí? ¿Qué has visto ya? No hay que ser sinceros No me apetecía ver El partido en la reacción Porque os ponéis como locos Me ponéis bastante nerviosos Ah, los italianos hablan Esta mutación Y te has ido con el hermigo Estaba muy tranquilo Me viste cuando me iba Y he dicho Pues me voy aquí cerquita Que hay un restaurante italiano A ver cómo lo viven los italianos ¿Y cómo lo han vivido ahí? Pues vamos a verlo mejor Cómo lo han vivido Nos hemos venido Hasta un rinconcito italiano En el centro de Madrid Para vivir el partido Entre Italia y España Tras el final Alegría por parte de los italianos Y tristeza para los españoles Que nos volvemos para casa Bueno, estamos aquí Lo siento mucho por los españoles Bueno, dos a cero ¡Llamo! ¿Le ha dado Italia un baño a España? No, no España siempre hay que respetarla España es una selección como no las hay Máximo respeto para España Y no la buena por el partido Y de vez en cuando uno Y de vez en cuando otro Gracias a todos ¿Consideráis que Italia le ha dado un baño a España? Bueno, un baño no Pero una ducha, sí Padre italiano, hija española ¿Cómo habéis vivido hoy el partido? ¿Cómo has vivido el partido? A ver, muy intenso Yo pensaba que íbamos a jugar un poco mejor De lo que en realidad hemos hecho Pero bueno, a ver También me gusta que Italia haya ganado Porque también Allí está, allí está Dicen que por una hija se hace todo ¿Hubieras querido que ganara España solo por tu hija? No, no No, eso no, seguro Eso, allí no puedo, no puedo cederlo Lo tengo, es mi DNA Lo tengo en la sangre Míralo en este sentido Ha perdido España Pero siempre te quedará Italia A lo mejor llegáis a ser campeones de Europa esta año Ya ¡Viva Italia! ¡Viva España! ¡Viva Italia! Ahí dejamos la cosa de momento Mañana seguiremos hablando de futuros Iba a decir, pasados presentes No, futuros Ahora llega el momento Porque no ha dejado de hacerlo Digo, David de Alaseras Lo de evaluar toda la Eurocopa Vamos con las Euronotas Vamos con las Euronotas ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Y con todos ustedes, David, de las eras. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Bueno, antes de empezar con tus notas, ¿qué te ha parecido? Si no tienes suspenso, yo te lo doy. ¿Cómo te encuentras? Pues muy mal. Ya me han visto que estaba en la relación con la camiseta y todo. Yo estaba muy ilusionado con esta selección y me lleva un chasco bastante grande. Por cierto, ¿por qué te hagas tiro de manga larga, tío? Porque me la mandaron así, así que yo como piqué, que la lleva siempre igual. Un sarpudío tenía en los brazos. Bueno, las urnotas, ¿tienes las notas preparadas? Sí, hay que comentar una cosa. ¿Tenías preparado un suspenso para la selección? ¿La vas a meter? No, hemos decidido que hoy no vamos a valorar el partido que hemos tenido a las seis, por el hecho de que llevamos hablando de ello todo el programa. Así que vamos a hablar de lo que ha pasado al fin de semana, sobre todo... Creo que ha quedado bastante claro la nota que le ponemos. En lo que pasó ayer, vamos, que España es un suspenso, pero ya lo comentaremos. Si tuviésemos menos de uno y suficiente, pues ya lo sabría bien. Pero bueno, venga, vamos con el sobresaliente. Venga, vamos a ver con un poquito de alegría y cosa buena en esta Eurocopa, con estas euronotas, el sobresaliente, se lo hemos puesto a Antoine Griezmann. ¿Por qué? Pues yo creo que es bastante evidente. Bien, principito, bien. Os lo dedico a Gonzalo y a Rubén, que siempre me dice que meto a gente del Madrid y del Barça. Pues mira, pues sí me quejo, si me acuerdo, matriculado, ¿no? No, 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 no. Lo de Griezmann es 100 kilos más barato que Pogba. Sí. Fíjate. No vale a Murata. No, pero es verdad, no. Hombre, si Cristiano es un héroe por no marcar ningún gol, imagínate, Griezmann será Dios por marcar dos. Este jugador era para el Real Madrid, lo hemos hecho aquí durante la temporada y tal, y el Atlético está rápido. No es una cosa nueva, eh. Griezmann empezó fuerte con la Real Sociedad y ayer, pues mira, con Francia, marcó dos goles que consiguió dar la vuelta a ese 1-0 inicial, con un penalti casi al principio que cometió Pogba a favor de Irlanda, que consiguió marcar el 1-0. Luego Pogba, perdón, Griezmann le dio la vuelta al partido con dos goles que supusieron la clasificación de Francia para los cuartos de final. Yo creo que este es el único jugador que le podría discutir, y es mucho discutir, el Balón de Oro a Messi o a Cristiano, el único, en el caso de que Francia llegara a la final y la ganara, porque la temporada de Griezmann está siendo muy buena, sin duda. Y bien, ¿no? El Atlético de Madrid teniéndolo ahí atadito para él, yo creo que es un renovado. Atadito dentro de lo que cabe, bueno. Pues qué bien día. Los 100 kilos. 100 kilos en Inglaterra. Vamos, que se lo digan al PSG, que en el despido de Blank y dos cositas más, se los ha fumado. Vamos a ver ya el notable, ¿no? Después de ver a Griezmann con ese sobresaliente. Pero un poco más, de vamos a ver el notable. Sí, señores, hombre, que en vez de portería te va a poner una tumbona. No, hombre, pero sí, hemos puesto el notable a Alemania, porque ayer consiguió, pues yo creo, una cosa que le ha faltado a la selección española, y que también le ha tenido la siguiente solución que vamos a ver, y es que ha crecido, ¿no? Yo creo que empezó el campeonato con un poco de dudas, empezó el campeonato con ese partido que empató a cero contra Polonia, en el segundo partido, y dejó un poco de dudas de sus capacidades. Luego se ha ido rehaciendo, ha ido metiendo a Mario Gómez en la punta de lanza, y finalmente, pues ayer yo creo que se salió. Ayer hizo un partido antelovaciano en el que fue muy superior. El 11 no es, hermano. El 11 no es como favorita, ¿no? Yo sí, ahora mismo es la selección más solvente, que te da más seguridad. Más que incluso Francia, porque Francia ayer la rescata Griezmann. Yo viendo cómo está España, me parece que nos hemos librado... Tú, 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 tú. Yo creo que unos cuartos de final contra Alemania, después del desgaste de hoy, que nos hubiera supuesto una... Alemania es, sin duda, el primo de Jumosol. Pues yo, como soy muy maniático... Y ahora mismo, si alguien te tiene que dar miedo, es alemán. Como soy muy maniático y muy de cábalas, te digo, Italia creo que puede con esta Alemania. Yo te digo que aquí la clave es el ritual low, y eso lo que ha dado a suerte a Alemania. Venga, vamos a ver el bien, que se lo he puesto a un jugador que a mí me gusta mucho y que había dejado un poquito que desear en esta Eurocopa, en estos últimos meses en el Chelsea. Pero que ayer lo hizo bastante bien con Bélgica. Ayer consiguió dar una asistencia. También marcó un gol. Yo creo que se le había puesto muy en entredicho, pero yo creo que ayer Eden Hazard fue el hombre del partido, sin duda alguna. Esa victoria por 4-0 de Bélgica sobre Hungría, que le sirve para pasar a la siguiente ronda. Se tendrán que enfrentar a la Gale de Bale en cuartos. Y yo creo que el amigo Eden Hazard se merece este bien, porque yo creo que ha mejorado mucho. Pero, al igual que Bélgica en el torneo, que hay que recordar que empezó perdiendo contra Italia, y que poco a poco ha ido a más y ya está en cuartos de final. Oye, y es un jugador que podría interesarle al Madrid. A Zidane le gusta, ¿no? A Zidane siempre ha hablado muy bien de él, que le gustaba. Es un gran jugador. Lo que pasa es que a veces es irregulado. Es un gran jugador cuando quiere. Cuando quiere. Lo que pasa es que tiene un perfil que en el Madrid, de momento, está cubierto. Depende de lo que quieran hacer con Hamos o Hamos. Ah, le ponen de lateral derecho, ya está. De tal forma, se le ha puesto en duda, porque la temporada de Hazard este año ha sido bastante mediocre. Claro, no, por eso también. Y ya era, es verdad que un jugador de su calidad puede aparecer en cualquier momento, y ayer lo hizo. Y yo, más que una asistencia de un gol, es que me parece que hice un partido de volverse loco. Es normal, ¿eh? Ayer vimos el salón que se iba de tres, de cuatro, o sea, una auténtica barbaridad. Cuando le da por jugar, claro, esa es otra. Y bueno, el… De todas maneras, es que hay, claro, hay jugadores, es que es difícil de evaluar. Hay jugadores que de repente aquí no están haciendo un buen papel, que en las temporadas con sus clubes sí lo han hecho, como es el caso del siguiente jugador, yo creo. Sí, bueno, lo iba a jugar aquí, a ver si lo aceptaban, pero ya me lo has dicho. ¿El suspenso? Este lo adivinan, este lo adivinan yo. La porrita, venga, vamos a hacer la porrita del suspenso. Este es el bien, este es el bien. Ahora toca el turno del suspenso, no vale España, es un partido que hemos visto este fin de semana. Yo con lo que ha dicho David, ya lo sé. Vale, venga, primero Gonzalo, luego Kiko, a ver, porrita. ¿Quién es el piso, tío? De los que han jugado las últimas 48 horas de la VEN, de los octavos. De los octavos, aquí se le pone un suspenso. Pues a Croacia, deduzco. Puede ser jugador o selección. No, no, está hablando de un jugador individual. De un jugador individual. Si te centras en un jugador individual que haya esta… Oye, macho, que no le des pistas, que esto es una porra. Yo creo que pasa por Cristiano y vamos a tener… Venga, irá por Messi. No pasa por Cristiano. Claro, digo, no. O igual, pero… De la Eurocopa, no sé. Semez, como has dicho antes. No sé, sí, Cristiano mismo. Bueno, Cristiano. ¿Rubén? Lewandowski, seguro. Pancuqui. Mira, ha acertado Rubén Uriah, efectivamente. De Robert Lewandowski, delantero polaco. Que sí, que marcó gol en la tanda de penaltis, marcó el primer penalti que lanzó, que tampoco asumió mucho riesgo, pero que no le hemos visto aparecerlo en la Eurocopa. No ha marcado ningún gol para Polonia. El otro día, pues sí marcó la tanda de penaltis, pero de poco más sirvió. Un tiro a puerta en toda la Eurocopa. Sí, sí. Y de momento… Un tiro a cuatro partidos. Yo lo siento por David Sánchez. Lo siento mucho por David Sánchez porque es muy de Lewandowski. Bueno, se ha clasificado ahí, juega contra Gales. David es muy polaco en general. Un Lewandowski-Bale, el duelo de… Oye, por cierto, así otras rápidamente nos queda un poco, un minuto, pero has mencionado a Gales, que selecciones sorpresa a Gales, por ejemplo… Gales es impresionante. Bueno, lo de Bale. Y tiene la suerte de su favor, ¿eh? Es un centro de Bale y un gol en propia puerta. Los dos que se zampan los porteros. Sí, pero es un equipo que… Bueno, ya está. La Eurocopa es el de Cristiano, Gonzalo. No queda otra. Polonia-Portugal. Cristiano contra Lewandowski. Es verdad. Todos somos cristianos. Empiezan ya el sábado. El jueves, el jueves. El jueves, Polonia-Portugal. Tiene morbo ese partido, ¿eh? Polonia-Portugal. El jueves a las 9, Polonia-Portugal. A ver, ¿de qué vamos a ser ahora? ¿De cristiano? ¿A qué ser de cristiano, Gonzalo? No se puede ser de nadie más. ¿Y otra cosa te puede interesar? Todos somos cristianos. Yo podría interesar la fragancia de Gretzmann. Bueno, David Tenazenas. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Y a pesar de que España ya no esté en la Eurocopa, seguirá evaluando. María, prepárate que hoy das tú el paso a publicidad. Pero antes les tengo que decir que, ¿veis esta amplia sonrisa? Es porque me voy de vacaciones dentro de unas semanas, ¿sí? Ya sé que aún queda, pero es que con Happy Holidays de Viajes del Corte Inglés la ilusión comienza en el momento en el que reservas tus vacaciones. Vamos, que estoy como si me fuese mañana mismo. Ya me veo tumbado a la Bartola en una espectacular playa con un coco loco en la mano. Y es que, además de la ilusión, Viajes del Corte Inglés me ofrece grandes descuentos. Niños gratis, mejor precio garantizado y pago hasta en tres meses. Ah, y podrás llevarte 250 euros en cheques descuento Bricor. Reserva ya tu ilusión. Reserva tus vacaciones con Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción. María Morán, ven corriendo rápidamente, rápidamente, rápidamente. Y por favor, que ya no me queda salida. Da paso a publicidad y que volvemos así. Que arranca. Nos vamos a publicidad, volvemos en menos de un suspiro. Y hablamos de Messi. Hasta ahora. Volvemos en dos minutos. Quiero venir. Quiero volver. Quiero verano. Quiero Galicia. Galicia, el buen camino. Detrás de su operación, detrás de su posición, los eventos globales están moviendo las economías de todo el mundo. Generando volatilidad en los mercados de divisas, materias primas, índices y acciones, creando oportunidades de trading. Es por eso que ponemos al alcance de su mano un mundo de análisis y comentarios de mercados, de opiniones de expertos, datos económicos globales, alertas de precio y acceso a las expectativas de la operativa de clientes. Un mundo donde cada información, cada gráfico, cada herramienta e innovación, cada funcionalidad de nuestra plataforma de trading, Next Generation, ha sido diseñada para ayudarle en su operativa. Para ofrecerle una inmejorable experiencia de trading. CMC Markets, su mejor opción. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso InterEconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de InterEconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Despiértate con la mejor información y el más completo análisis de la actualidad. Cada mañana de 8 a 10 y media llamamos a las cosas por su nombre sin pelos en la lengua. Escucha Buenos Días España en la cadena de emisoras de Radio Inter y en InterEconomía Televisión. Buenos días España. ¡Gracias! 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 Pues aquí estamos con los kleenex, todo pues acongojados porque la selección española no ha sido la única que ha caído de manera estrepitosa y Leo Messi, si cabe, ha caído todavía más hondo. Dice, claro, son demasiadas finales, se rinde, se rinde, dice que no puede más, que se quita de la... Tienes para Argentina, eh, cuidado. Se equivoca, Alonso. Se equivoca, se equivoca. Pero a ver, bueno, antes de se equivoca, no. Esto es fruto del momento, ¿no? Que estás... De todas maneras, tú ves las declaraciones, que supongo que ahora las veremos las declaraciones, y tú no le ves que sea un calentón. Lo dice de una forma tranquila, sosegada, parece que lo tenía ya pensado antes de la final, que si él perdía, pues se tenía que anunciar su retirada porque ya consideraba que cerraba un ciclo en la selección de la absoluta. Que, por cierto, no ha ganado ningún título Messi con la selección absoluta, solo ha ganado dos títulos con la selección argentina, y fue el Mundial Sub-20 en 2005 con Holanda, y la medalla de oro en Pekín 2008. Pero con la absoluta no ha ganado nada. Yo creo que dais su abatimiento, que dice, ostras, tercera final, bueno, cuarta, si contamos la de 2007, y claro, tiene un momento de debilidad. Bueno, es que a todos estos que les gusta decir que el balón de oro es el que tiene que ganar no sé cuántas cosas y tal, al final, yo creo que los jugadores se lo acaban creyendo. Y verdaderamente tiene que tener una frustración tremenda, yo lo entiendo, porque Argentina ha depositado en él siempre muchísima confianza, Argentina, quiero decir, el pueblo argentino, los seguidores, ¿no? Pero menos Maradona. Ya, pero bueno, Maradona, porque ha podido hacerle sombra, ha podido entender que le iba a hacer sombra. Un enemigo más que un amigo. Bueno, vamos a escuchar a Messi y ahora seguimos debatiendo. Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la selección, ya, como dije recién, son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está. Ya lo intenté mucho, modelo es más que a ninguno, no puede ser campeón con Argentina, pero ahora sí, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo. Ulises afirma que esto no es un calentón, ¿por qué no te parece que sea algo de lo que pueda retractarse? Porque yo le veo el tono muy sereno y le veo como que lo tiene muy meditado y muy decidido. Yo creo que a lo mejor le harán recapacitar y reflexionar, pero yo creo que esto lo tenía pensado antes del partido, que si perdía, y encima ha sido muy cruel la forma de perder, porque ha sido fallando en un penalti. Oye, de todas maneras, Kiko, me estabas diciendo antes que estos jugadores están acostumbrados ya a ganar, dan por sentado que tienen determinadas cosas. No, Messi con la selección no tiene por qué tener esa costumbre. Pero a lo mejor este, me refiero a Messi, le pueden ir bien un poco para decir, a ver, o que me esté haciendo... No, yo creo que no, mira, yo entiendo que no se lo merece, de verdad, y entiendo que Argentina ha tenido equipo para haber ganado algún título de todas las competiciones en las que ha participado con Messi, sobre todo la Copa América, que tampoco es un mundial. Y verdaderamente, bueno, pues hay veces que no se tiene suerte en la vida, en algunas cosas, en otras sí, es un jugador maravilloso, es el mejor jugador del mundo, sin duda, pero no ha tenido suerte con la selección y no hay más. Y yo entiendo su frustración, a lo mejor es un calentón, posiblemente lo sea, pero también hay que considerar la edad de Messi y que a los jugadores a determinada edad, también, y a gente que ha empezado a jugar desde muy pequeño, en ya competiciones muy exigentes, pues ya les pesan las competiciones, les pesan los partidos y les pesa la historia. A mí me parece que Messi, yo lo que pudimos ver, yo ayer estuve viendo el partido de madrugada, yo nunca había visto una imagen de Messi roto, abatido, destruido, destruido completamente estaba Messi. Yo creo que fue la imagen más humana que hemos podido ver del mejor de todos los tiempos, o el que para mí es el mejor de todos los tiempos, absolutamente destrozado. Yo creo que es la imagen no solamente de alguien que está afectado por perder cuatro finales consecutivas, que eso ya es durísimo de aceptar, yo creo que es la imagen de alguien que ha soportado una presión absolutamente terrible en Argentina. Decía Kiko que hay mucha gente que ha confiado en él. Parte sí, pero otra parte le ha pegado unos palos a Messi terroríficos en estas tres anteriores finales. ¿Y eso por qué? Pues porque yo creo que Argentina... Como en la comparación, allí lo estás dando todo y aquí... No, Argentina yo lo que entiendo es que son unos aficionados muy pasionales, ellos viven el fútbol con gran pasión, entonces ellos tuvieron la suerte y la fortuna de ver a Maradona, Maradona prácticamente solo ganó un Mundial y a Messi se le ha metido esa presión desde el primer momento. Tienes que ser como Maradona, tienes que superarle, tienes que ganar el Mundial por sí solo. Y sinceramente, para acabar más allá de la frustración, yo sigo pensando que lo de Messi, no digo un calentón, pero creo que Messi volverá a jugar para la selección argentina, pero si digo una cosa, esta final desde luego no la pierde por Messi. Iguain falló un gol que es tremendo, ya lo digo ahí. De hecho, Messi fue el mejor del partido, por lo menos en mi opinión, que yo también lo pude ver y me pareció espectacular el partido que estaba haciendo Messi, muy solo y poco acompañado por sus compañeros. A mí me cuesta creer que sea fruto de un calentón, porque por lo que yo he podido escuchar esta mañana, la pregunta la hace un compañero de la prensa argentina, porque De Michelis le dice que teme que Messi deje la selección. Y al decirle De Michelis que teme que deje la selección es cuando le pregunta a Messi por su futuro en la selección. Con lo cual, si De Michelis le traslada esto a un periodista, supongo que será algo que ya se habría manejado, por lo menos a nivel de vestuario. Dicho esto, estoy completamente de acuerdo con Rubén en que la presión que ha tenido Messi para ganar una competición con Argentina creo que no la ha sufrido ningún jugador desde hace mucho tiempo. Y sí decir que me parece muy mala noticia para la selección argentina y una gran noticia para el Barcelona. Para el Barcelona. Bueno, en fin, pues se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que acabar el programa compartiendo que otra selección, como la Argentina, se despide de una gran competición, pues alivia un poquito si es que se puede. Vale, nos despedimos. Mañana les esperamos a las nueve menos cuatro. Mal de muchos, ¿no? Consuelo, consuelo. Perdón. Consuelo, no es que... En punto, pero les dejamos con el gato al agua. Y recuerden, mañana veremos si sabemos algo más sobre el futuro de Vicente del Bosque. Mientras tanto, sean felices. Adiós. Volvemos en un minuto. Hace car concesionario multimarca. 5.000 metros cuadrados de modernas instalaciones con servicio de taller propio. Disponemos de más de 200 vehículos en stock al mejor precio. Financiación a su medida. Hace car concesionario. Compramos tu coche en el acto. Al mejor precio asegurado. Tiene un problema jurídico con su banco, cláusula suelo, cláusulas abusivas, preferentes, acciones, con su familia, divorcios, herencias, liquidación de gananciales o disolución de condominio. Financiamos los procedimientos. Tu problema jurídico lo hacemos nuestro. Primera consulta gratuita. ARE2 Abogados. Con 23 años de experiencia, tu abogado de confianza. Faltan tres días para que usted sepa si su médico cobraba comisión o recetarle productos farmacéuticos. Faltan tres días para que usted sepa si su médico cobraba comisión o recetarle productos farmacéuticos. Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Los españoles han votado otra vez y Mariano Rajoy ha ganado las elecciones. Al margen de que nadie haya tenido mayoría absoluta, quizás ha llegado el momento de la generosidad de que se forme gobierno ya de una vez y de que los ciudadanos no tengamos que ir por tercera ocasión a las urnas. España lleva medio año con un gobierno en funciones. Las inversiones y las iniciativas están paralizadas en espera de estabilidad. Los ciudadanos seguimos luchando día a día por salir de la crisis y mejorar el futuro y nuestros políticos siguen a lo suyo, a ver cuál de ellos se hace con el poder. Seguramente ha llegado el momento de tomar una decisión. Si Rajoy es el candidato de la lista más votada, pues que forme gobierno. Si le apoya el PSOE en una gran coalición, tendrán ocasión de hacer reformas institucionales de gran calado con una amplia mayoría. Si se abstiene y queda en la oposición, pero le permite gobernar, podrá fiscalizar su actuación. Y lo mismo Ciudadanos, son los tres grandes partidos que pueden demostrar que tienen un proyecto para España. Y deben evitar que el populismo se haga con el poder para ejercerlo, como ya ha demostrado en ciudades como Madrid, Barcelona...